La fiesta que quiera la rompo, mi tren y saben que entro un conto, ninguno se mete en mi compo, la canta la bailan en rondo, en la calle prendí a mi musico los coches de la ciudad, ponen mi tema malta, no tengo la culpa de que te reviente el subwoofer que compro mamá sin calapeta, estos artistas que son capas de trabajar con cualquiera que tenga más números que yo solo pa' pecar, sí, y eso es... ¿Eso qué es? Cuando un artista se junta con otro pa' solo por los números, ¿qué es? La fiesta que quiera la rompo, mi tren y saben que entro un conto, ninguno se mete en mi compo, la canta la bailan en rondo, en la calle prendí a mi musico los coches de la ciudad, ponen mi tema malta, no tengo la culpa de que te reviente el subwoofer que compro mamá sin calapeta, estos artistas que son capas de trabajar con cualquiera que tenga más números que yo solo pa' pecar, sí, y eso es... La fiesta que quiera la rompo, mi tren y saben que entro un conto, ninguno se mete en mi compo, la canta la bailan en rondo, en la calle prendí a mi musico los coches de la ciudad, ponen mi tema malta, no tengo la culpa de que te reviente el subwoofer que compro mamá sin calapeta, estos artistas que son capas de trabajar con cualquiera que tenga más números que yo solo pa' pecar, sí, y eso es... Una ida de olla, una comida de polla, pa' no creches Está durísimo, ¿eh?